Hablando de una rubia, hablamos de otra chica también, rubia muy bonita, no, de Nicole Neumann. Nicole, ¿qué pasó? Nicole Neumann escribió... ¿Sigue de novia? ¿Con quién estaba? Ah, sí, con uno. Sí, con uno. Sí, 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 sería noticia. Sí, 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 exactamente. Bueno, escribió una serie de tweets que se los voy a leer porque son enigmáticos y dice lo siguiente. ¿Usted sabe qué quieren decir? Sí, yo cuando termino de leerlos se los interpreto. Miedo a la gente que quiere inventar realidades paralelas. Y falsas para lograr una felicidad ficticia. Hay que ocuparse de uno mismo y respetar el espacio de los chicos sobre todo. Y de su mamá y de su papá. Hashtag perdonar, numeral seguir, numeral el amor siempre primero. El segundo tweet. Antes de juzgar algo, asegúrate de estar haciendo correctamente tu parte. Asegúrate de estar haciendo correctamente tu parte. Barra roll. Si no, tu opinión o juicio carece por completo de peso. Y el tercero, cara de hinchada a los huevos. Y esta acompañada con la imagen, ¿no es cierto? Lo anterior. Eso puede ser muy perjudicial, pensalo. Bueno, y acá la tenemos, cara de hinchada a los huevos. Está cansada. ¿Qué quiso decir con esta serie de tweets? ¿A quién le escribió? Bueno, el primero se lo mandó a Micaela. A Mica, Vixiconte, la actual mujer del marido. Antes de juzgar algo, asegúrate de estar haciendo correctamente tu rol parte. Es para juberos. Y el tercero, cada hinchada a los huevos, es ella el mensaje que le da a estos dos, a Fabián y a Mica, que se dejen de romper con ella. Ahora digo yo, Nicole Neumann. ¿Por qué no lo escribís directamente y los arrobas? Así no tengo que hacer esta interpretación que me llevó 30 segundos. Bueno, un beso, Nicole. Te deseamos lo mejor. Y ojalá que se te pase la hinchada de huevos, porque sos muy bonita.